Hola, ¿qué tal? Yo un vermouth. ¿Rojo? Sí. Vale. ¿Y dónde? Una copa de vino blanco. ¿Verdejo o albariño? Albariño. Gracias. Hola Rita, gracias por venir al Inefable. No sé si es un esfuerzo o no, pero es verdad que ahora nos está pasando lo contrario, que hay muchos que llaman y dicen, oye por favor, invítadme que así hacemos una paradita y tal, que esto es muy agradable. Yo lo teníamos ya de antes, o sea que encantada y con muchas ganas. Hay una primera pregunta común a todos los invitados, que es, ¿cuál es tu relación con el alcohol? Intensa, podríamos decir. Fluida, fluida, quizás mejor. Fluida, sí, claro, sin duda. ¿Siempre pides vermut? Depende de las horas, pero esta es una fantástica hora de vermut. Yo normalmente bebo vino, cada vez menos cerveza, la verdad. Entonces sí, y ahora es como que me voy alejando de ella y copas, pues, ocasiones especiales. Cuéntanos alguna juerga pasada de esas en las que se asaltan los cielos y todo lo que se ponga por delante. Es decir, alguna juerga que no vayas a olvidar nunca. Ojo, es que hace mucho tiempo. Eso lo dicen todos, pero... No, no, hace mucho tiempo por el COVID, en la vida normal, ¿no? Por la pandemia. Digo, claro, por la pandemia, ¿no? No, no, hace mucho tiempo porque las circunstancias no lo permiten últimamente. Pues, en realidad, mi gran última juerga fue mi boda. No sé cómo decirlo, que fue una gran fiesta. Qué bueno. Oye, te quería preguntar, ¿me vas a decir que no celebraseis el resultado de las elecciones porque ganó Ayuso, pero de alguna manera celebraríais el sorpas al PSOE y quedar muy por delante de Podemos, que era vuestro rival en vuestro sector demoscópico? Fue una noche agridulce, hemos dicho, que creo que es una buena forma de definirlo. O sea, no es porque da bien, es porque es una verdad, claramente, pues no estamos contentos con los resultados generales, ¿no? Sí, con nuestro papel en la campaña, con la campaña que hemos hecho y con el tipo de trabajo que hemos hecho durante los últimos dos o tres años en Madrid, ¿no? No, dos años. Que sí celebramos. Yo me alegro mucho y me siento orgullosa de haber sido parte, de ser parte, bueno, pues de un trabajo que muchas veces no tiene foco, ¿no? Que vas ahí como de hormiguita a hormiguita y que cuando llegan las elecciones y frente a los grandes titulares, pues las hormiguitas de repente, pues dan un bonito golpe en la mesa, ¿no? Y eso a mí me hace sentirme muy orgullosa. Se cumplen diez años del 15M. ¿Qué cosas se han logrado y qué cosas no se han logrado? ¿Ganas? ¿Unas cuantas? ¿Qué cosas se han logrado? Cambiar la política española, creo que esa es una realidad objetiva, ¿no? Habrá quien le parezca bien, a quien le parezca mal. Yo soy de las que me parece bien porque creo que el sistema bipartidista, ¿no? Que España lleva muchos años metida, pues tenía algunas virtudes, pero últimamente sobre todo defectos, ¿no? Como virtud, digamos, una especie de estabilidad, como defecto de la estabilidad cuando las cosas van mal, pues tampoco es necesariamente buena, ¿no? Creo que es innegable que el 15M, pues contribuyó, no en el momento, porque hay que recordarlo, ¿no? Después del 15M hubo un ciclo electoral corto y ese sí muy inestable de mayorías absolutas del Partido Popular, pero sí que contribuyó, bueno, pues a poner algunos problemas encima a la mesa de los que no se hablaban y a cambiar de varias formas a la vez, no solo desde la izquierda, también desde la derecha, el sistema de partidos español, ¿no? Y en ese sentido creo que el éxito es incontestable. ¿Cuál otra pregunta? ¿Qué cosas no se han logrado? Las dos caras de la moneda. Bueno, no lo sé, creo que hubo un intento así, hubo un intento, o había una parte importante, ¿no? También en la modificación, en la transformación de los partidos políticos, en una cosa que está recogida en la Constitución, en su artículo 6, y que no se producen muchos de ellos, ¿no? Que es como la democratización de los partidos políticos, instrumentos para la democracia y a la vez tienen que serlo hacia adentro. Pareció que iban a cambiar muchas cosas en ese sentido, yo creo que en general se vio que era más bien, fundamentalmente fue una cosa como de cara a la galería, ¿no? Y que esa transformación de los partidos para que sean lugares donde se debate, ese tal, pues en los grandes partidos, pues no se vio mucho. Tú fuiste alumna de Monedero y te voy a preguntar qué aprendiste, no, mejor dicho, es un tema más interesante, ¿qué has olvidado voluntariamente de lo que aprendiste con él? Oh my, que he olvidado mal, he de decir que dejé la asignatura a mitad. No fastidies, ¿y eso por qué? Pues porque, no sé, en un momento dado, no la recogí y era una asignatura estupenda de teoría del Estado, que era una cosa que a mí me interesaba mucho y sobre la que yo quería hacer, de hecho, mi tesis y me hubiera quedado en la carrera. Pues no sé, un poco porque me enfadé, no sé, no me gustaba mucho el... Si el temario, si el contenido, leímos bastante y había buena base teórica, pero no sé, la forma de las clases, bueno, pues la dejé y la terminé haciendo un par de años después. No sé si eso es una respuesta, yo creo que sí. Es una respuesta bastante evidente, ¿no? A ti que te gusta la literatura, la historia, Rita y tal, hay hechos históricos muy reseñables, por ejemplo, en 1989 cayó el muro de Berlín y en 2021 ha caído la coleta de Pablo Iglesias. Correcto. Quiero que me digas la verdad, es decir, tú estarías en una reunión de trabajo, alguna historia y tal, y entonces de repente tu móvil empezaría a echar humo, algunos chats de amigos o lo que fuera y tal, y entonces tú abres una fotografía, que es la foto de Pablo leyendo el libro. Lo primero, ¿qué pensaste? Joder, bueno, pues a ver, yo creo que le queda bien, creo, la verdad, creo que está mejor, tampoco me voy a meter mucho más en cómo se he visto, cómo se he peinado uno u otro, pero bueno, yo creo que está bien. Eso es lo que pensé, que está bien. Se han hecho muchas teorías simbólicas, ¿no? No lo preguntar tampoco tanto solo desde el punto de vista físico, sino será comparado ahora con Sansón, con Mulan, con todas estas cosas, ¿no? Eso no lo había leído. No, no sé, bueno, yo quiero ser respetuosa y además creo que hay quizás un, entendedme, un exceso de memificación de la política, ¿no? De las imágenes, de los símbolos, bueno, pues de lo que es un meme, ¿no? Y tiene una parte razonable, el mundo va un poco en esa dirección, pero también un poco, no es que le quite peso, pero no sé si es un exceso de frivolización sobre la política, pues también nos hace, yo creo, ser menos responsables, menos, no sé, como tomarnos menos en serio y cada vez creo más que no es una buena dirección, ¿no? No quiero ponerme en plan señora grisácea, pero todo no puede ser, pues eso, como una serie de Netflix o como un día en Twitter, ¿no? Porque, y hacemos bien en comprobarlo, la vida no tiene nada que ver con lo que pasa en Twitter, la vida de la gente normal y corriente de Madrid y en España, pues, y la política, también los medios de comunicación, yo creo, yo creo que tendemos a pasar y a pensar y a darle demasiada importancia a lo que pasa ahí y cuando no te pasa eso, pues dejas enterarte de lo que pasa afuera. Oye, dinos un placer culpable tuyo, alguno especialmente vergonzoso, quiero decir, el típico grupo de música que es impresentable y que nadie sabe, que no te debería gustar. A ver, a vosotros os va a parecer un poco culpable, a mí cada vez menos, os lo digo, ya me estoy liberando, yo soy una fanática del reggaetón y del trap y de la música que yo entiendo que es de mi generación, que puede que a vosotros os parezca inferior, pero que es mi playlist. Oye, pero ¿por quién nos tomas? Nosotros sabemos que bailar, Rita. A ver, a ver, ¿qué opináis del reggaetón? ¿Qué opináis del reggaetón? No, a mí, te voy a decir la verdad, yo cuando voy a una discoteca y tal y ponen reggaetón, me lo paso muy bien, pero es verdad que no me lo pongo para ir en el metro, por ejemplo. Pues yo todas las mañanas. Todas las mañanas, o sea, el día ese que nos cruzamos en el metro, tú estabas ya con el reggaetón. Iba escuchando Zuma casi seguro. Seguro, ¿no? Y luego, referentes, hemos hablado de música, pero solemos aprovechar Inefable para preguntar también por referentes culturales, sociales, deportivos, etcétera, también inconfesables. No lo sé, pósters que se tienen en la habitación de joven, que luego dirías, joder, ¿cómo pude tener esto ahí tal? No sé si tienes alguno. ¿De juventud? ¿De juventud o de ahora, pero inconfesables? A ver, bueno, yo he sido siempre muy, no sé, siempre me han gustado mucho las series y las películas, digamos, voy a ponerle comillas, ¿vale?, pero de chicas. Cuando digo comillas me refiero a todo un tipo de cine y de series como poco valorado, porque lo realmente bueno es The Wire y House of Cards, ¿no?, que son las cosas así como serias. Y a mí, pues, me gusta seguir en Nueva York igual o más. Y, de hecho, creo que es como, bueno, pues todo un género que hay que revalorar o valorizar, o por lo menos poner al mismo nivel de entretenimiento. Por eso te fuiste de Podemos, porque no eras obsesionada con Juego de Tronos y tal. La verdad es que es todo un género ese que, además, me parece que es una forma de entender la política, qué género hay por dónde cogerla. O sea, ni House of Cards, ni Juego de Tronos, ni todas esas cosas como redundantes. El poder es el poder. Bueno, ya, gracias. Ok, alguna otra aportación tenemos al mundo, ¿no? Hombre, de hecho, se aprende más del poder en Sexo en Nueva York que en Juego de Tronos. Sin ninguna duda, vamos. Sin ninguna duda. De cómo tener mano izquierda, de cómo aprender a moverse en entornos complejos y distintos, de cómo aprender y enfrentarte a lo desconocido, mucho más que Juego de Tronos. Yo me acuerdo, cuando entraste en política, además yo hacía información del Ayuntamiento de Madrid, me acuerdo que era todo aquello lo de Rita, la de la capilla, Rita, la de la capilla y tal. Quiero aprovechar para preguntarte, ¿has buscado alguna capilla desde entonces? Hombre, pues sí. Pues claro. No podía ser que no, no sé si ha dado la casualidad o no. Pues no, hombre, yo no soy religiosa ni practicante, pero gente a mi alrededor sí y especialmente pues es un lugar al que se va cuando uno no es practicante en funerales y en entierros y en acompañamientos de duelo. Así que claro, por supuesto, sí. Una anécdota. Cuando tú te convertiste en, bueno, entras en el gobierno de Carmena, hubo una persona que nos dijo, joder, es difícil de creer, pero Rita es la moderada, la moderada del grupo. Un concejal de derechas. Un concejal de derechas. Que tenía que negociar contigo. ¿Es una imagen con la que te identificas? Bueno, no me, no lo sé, depende en qué ambientes esto se ve mejor o peor, pero ciertamente no es algo que no, que sí, me identifico con ello. Cuando decimos moderado, pues es lo que os decía antes, yo es que no siento que haya cambiado mucho mi opinión. Yo, ya os digo, siempre he considerado que la democracia liberal es perfectible, pero fantástico sistema en el que vivir. Creo que hay una relación muy mejorable entre lo público y lo privado, pero que ambas son esferas que son necesarias. Yo siempre decía, yo soy una socialdemócrata convencida y lo era cuando tenía 18 años, yo cuando tenía 20 y lo sigo siendo ahora. He aprendido cosas más prácticas quizás en el camino, pero en ese sentido mis principios son los mismos. Y una pregunta metafísica que me he olvidado de hacer antes, siendo atea, ¿cómo te explicas todo? ¿Cómo te explicas que haya algo en vez de no haber nada? ¿De dónde sale todo? Si tengo que pensar en eso, me da ganas de tirarme al suelo en posición fetal porque me da agobia y ansiedad pensarlo. No tengo ninguna respuesta porque precisamente la idea, o sea, la explicación racional, que es en la que creo que obedece, digamos, a causas fundamentalmente azarosas, me da ansiedad, me agobia pensar cómo es posible que estemos aquí por un conjunto, no infinito, pero sí enorme de casualidades, pues me agobia. Lo que pasa es que la otra explicación no me genera ningún, nunca me ha ayudado nada tampoco, ¿no? Entonces, pues me quedo en esta sin pensarlo mucho, también te lo digo. Y una pregunta muy directa, ¿te gustaría ser alcaldesa de Madrid? Definitivamente sí. Ha sido muy directa también ella en la respuesta, de hecho, yo iba a preguntar algo, pero me he quedado así como… Sí, o sea, yo además, fíjate Rita, que esto ya es casi una cosa sentimental, yo, tus asesores lo saben, cada vez que te he entrevistado te lo he preguntado 700 veces y entonces me doy cuenta de que lo que teníamos que hacer para que nos lo respondieras era invitarte un vermouth, o sea, quiero decir, que siempre me decían, no, bueno, tal, sí, hablaremos y tal y cual. Claro que hay muchas cosas que hablar, hay muchos pasos que dar y también hay, por supuesto, un trabajo o una conversación organizativa que dar, ¿no?, con mis compañeros, con mis compañeras, con la gente de Más Madrid, pero también en eso que dices, ¿no?, como en esa diferencia, pues probablemente también una vez que asumo la portavocía de Más Madrid, ¿no?, desde hace un año y digamos que me he hecho a la espalda el trabajo, bueno, pues de hormiguita del que os hablaba antes, pues también yo me voy sintiendo como claramente más, cada vez más encaminada, ¿no?, hacia una cosa que de alguna forma estoy coordinando, de alguna forma no, que estoy coordinando y que me gusta, que me gusta a mí, eso siempre lo he dicho también, a mí la política local me gusta, me gusta de verdad, no me parece que sea un escalón, decía Rajoy, ¿no?, como que lo primero que había que hacer en política era ser concejal, pues yo en principio, primero y último, o sea que me gusta mucho más ser concejala y me gusta mucho más la política local que la tribuna del Congreso, yo sé que esto, casi nadie lo opina, pero a mí me pasa, entonces, pues cuanto más estoy, cuanto más trabajo y cuanto, bueno, pues más claro lo tengo, pues también me voy sintiendo más, no sé, como más confiada. Voy a aprovechar que estás siendo muy directa o que eres muy directa, a favor o en contra del Nosotros, Nosotras, Nosotres de Irene Montero. A ver, que sois muy de memes vosotros también, os lo digo. O ella, es decir, yo, 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 o ella, nosotros, nosotros solo reproducimos lo que dice, ¿eh? Y os voy a reproducir la conversación de mi chat familiar al respecto, donde somos muchos y todos hablamos mucho. Hay una parte de la gente, especialmente de los hombres, que sois, digamos, o que hay una cierta reacción ante los cambios y una cierta negación de que la lengua es un ente vivo que se transforma y que se transforma, como decían en mi chat familiar, pero no desde la política, también desde la política, desde la política, desde la cultura, desde la música, desde lo social, la lengua se transforma. Y uno no puede decir, todo estaba mejor cuando nada se movía, todo estaba mejor antes. Bueno, puede decirlo, pero es un poco como el señor antiguo de Cuéntame. Entonces, yo no utilizo la triple terminología todo el rato, pero sí creo que es razonable, bueno, pues que la lengua también se adapte a cosas que antes no pasaban y ahora sí, si hay gente que ahora se define como no binaria, pues y reclama un espacio, una forma de enunciación distinta, pues puede resultar chocante escucharlo. No os digo que no, a mí también me pasa. O sea, pero no vas a cerrarte en casa y decir, no, que todo vuelva a ser como antes, cuando solo había chicos y había chicas. Es que eso ya no pasa. Hay otras cosas, hay otras formas, hay otros sujetos, pues yo creo que lo razonable, no sé, es intentar integrarlo, ¿no? Pero tú te imaginas, por ejemplo, tú el otro día estabas leyendo Mansfield Park de Jane Austen, ¿no? Sí. Entonces, tú te imaginas que en esa novela cada vez que hubiera un nosotros, hubiera un nosotros tras nosotros, o sea, quiero decir que también es una cuestión, es decir, está claro que lógicamente, oye, si hay gente que se siente, y la hay, yo hice un reportaje y conocí a familias que tenían hijos con gente no binaria, ¿no? Y está claro que tiene que haber una voluntad de integración y que cuando hay una interpelación directa, por supuesto, utilices eso, pero otra cosa es utilizarlo continuamente, casi como integrarlo en la lengua directa, ¿no? O sea, porque ellos incluso han pedido, a la RAE pidieron que cambiaran la lengua, los diccionarios, etcétera. Es que esto se suma a la discusión aún no cerrada sobre el lenguaje inclusivo, y sobre el lenguaje inclusivo, digamos que la misma reacción que hay ahora sobre la E, pues la hay sobre el uso del femenino plural o del desdoblamiento, los y las, los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Todo cambio en la lengua, como es una parte tan constitutiva de nuestra forma de pensar, siempre resulta chocante, es como cuando se le intentan como poner, ¿no? Como terminologías nuevas, incluso tenemos que deshacernos de cosas que hemos hecho toda la vida y en un momento dado nos damos cuenta de que no está bien, ¿no? No está bien, puedes decir no pasa nada, pero hombre, no dices merienda de netos, ¿por qué? Porque no se dice, ¿por qué? Porque no, ya está, queda mal, ¿no? Así que en un momento dado dejamos de utilizarlo, te puede salir una vez y si alguien te dice, no digas eso, te puede salir un poco de reacción, pero al final asumes que es razonable, ¿no? Intentar no utilizar expresiones que sean abiertamente, puedan ser abiertamente ofensivas para un colectivo, para una persona. Pues yo creo que esto es un poco como lo mismo, dejarse fluir. La última pregunta de la entrevista y la más delicada. Ok. ¿Qué fue de tu agria polémica con Bertín Osborne? No me digas que tenía polémica con Bertín Osborne. Te recuerdo una con Germán Terz, pero no con Bertín. ¿Qué pasó? Fue bastante evidente en su momento, sí. Es que no sabéis el nivel de violencia que yo he soportado durante muchos años, así que los voy poniendo en lista. ¿Qué pasó? Bueno, de hecho, él incluso te ha retado a ponerte delante de un toro. No, en plan, si es tan valiente que se ponga adelante un toro. Ah, pues he de deciros que lo había olvidado completamente. Ya os digo que, en fin, las expresiones y las formas de una parte de la sociedad, vamos a decir, hacia mí, hacia muchas, pues han sido duras, muy duras, por no decirlo del todo, y entonces pues un poco relativizas y olvidas. De esta me había olvidado, me acordaba de una de Germán, eso sí, que nos estuvimos vacilando fuertemente en Twitter, pero de esta no me acordaba de nada. Te habías olvidado porque no ocurrió, jamás ocurrió. No, no me he puesto elante de ningún toro, no, la verdad es que no. Rita, el Bermuda ha llegado a su fin. Muchas gracias por venir y hasta pronto. Un placer, un placer de verdad. Gracias. Gracias. Gracias.